Sepárate, sepárate Ya, sepárense, sepárense Ey, ey, párense de aquí, yo pedí barco, yo pedí barco Ah, perro, qué bueno que no caíste conmigo Una monchila, tres chingas, una glu Ya también encontré una monchila, una M14 con el edadamiento con MP40 Mi papá, ¿cómo la ves? Ya cállenselo, sí, conmigo No, perro, sí, conmigo Tú cállate, pinche duende Cuando están diciendo tú cállate Siento que son como las cabras de Tierra de Osos la película No, tú cállate No, tú cállate Oye, te quieres callar Abre, mira, ven, mira mi mochila Abre mi mochila, tienes dinero adentro Para tu diamante Pero no tienes dinero en la vida real, güey, es el punto ¿A qué costo? A la verga, pinche, no te hay un pinche mochilón, no más Sí, no, no te vayas a romper, no te vayas a romper la espalda Literal, tengo una caja fuerte con dinero adentro Ay, no De mochila El antiguo es un banco andante A ver, Luis, ven, ven, ven Vamos a recrear, vamos a crear lo que hacen en los bancos Con tu dinero Fuga, cierro Al rato, al rato Hay una escuadra completa, loco Hay una escuadra completa en la pinche galita Le di cabecero a ese vato Pero no sé por qué no lo apunte, güey, qué pedo Ayúdale, ayúdale, ayúdale No, 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 venga, venga Lo va a revivir al que tumbó el barba Eh, ¿quién fue? ¿Quién me lo robó, güey? Güey, era mío, era mío ¿Quién fue el que me lo robó, güey? Güey, qué llorones, güey, qué llorones Y el Luis, ¿cómo te llamas? Tengo una escuadra completa, eh Güey, no pone la pinche para esta, madre Voy a tirar dos granadas Son dos, son dos Ahí lo marquee al vato al segundo Le remete Uy, puro rojo, pana Lo tomaste Ya, le di piso, le di piso Queda el vato del árbol Piso dos Buenas A los dos contigo a la cabeza Ah, cúrame, cúrame ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Güey, no lo veo, güey No manches, Luis, ¿qué estabas haciendo? Acá está, acá está, acá está En 2.10 En 2.10, en 2.10 No te vuelvo a curar, güey Estás al lado mío, no te voy a curar Es que el vato tiene atravesador de paredes, güey A lo mejor no te puedo juntar por eso Compadre, ya cállate No cállate, lo chico, maldito chonete Qué madre, loco Güey, el antío tenía M14 El antío tiene un chorre de paredes Y no compartía, güey, yo no tenía nada, güey Tenía más que una pared No me dicen No me dicen, güey A ver, yo, yo le pregunto Yo le, yo, eh, eh, Minecraft Ahí está en la monta, espérate No lo vi, güey Hay gente también acá ¿Tampoco? Están en el puente Oye, Barbas ¿A poco llevas una aquí? Güey, no, no he tenido buena racha, güey Si hubiera llevado dos, pero me robaron la, eh La parte de ahí, güey Uy, no te tires Yo pensé que ya llevabas unas tres ¡Ay, hijo de su perra vida, Luis! Esta me lo robó, güey Qué ratero eres ese, Omar Pero yo, ¿por qué, güey? Me están disparando, me están disparando Allá, me pongo Tiene BCS, creo Tiene BCS con editamiento ¿A través de la pared? ¿A través de la pared? ¿Yo? ¿Aquí a uno, güey? Sí, 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 lo dejé tocado Yo vigilo el puente, yo vigilo el puente Creo que todos están ahí con nosotros, güey Son dos escuadras, creo ¿Piso uno? Eso, remata, remata, remata El otro lado ¿Tenemos gente también allá, eh? Aguanta, aguanta Me están disparando a la garita ¿Qué son ustedes, eh? Armense, ahí una... Una casa de micro Puta madre, güey, esta pinche gente, güey Quiero volar la cabeza, güey Ya, güey Aguanten, aguanten Son dos, güey Piso, piso uno Muerto dos Buena Hacker Aguanta, Luis Voy a tirar, voy a tirar granadas Se llama barba No, soy hacker, güey Tira granadas ¿What? ¿Cómo? Ahí va, tú, izquierda Ahí, ahí Güey, no sé cómo me tomaron Ahí, dale, dale, dale Luis, ante dos Tú, güey Va a salir atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Ahí, quédate Va a salir por tu izquierda No, Luis, neta Es que no dispares, güey Era tu momento, Luis, güey Ay, qué humillación Luis, mire, sácate de aquí Por eso, gracias No, Vanessa Tenía ahí, este Me dijo Tenía ahí Cinco mil diamantes Y dice que con eso No le alcanzaba Para nada O sea, qué Pues es que Ella lo dice porque Porque Ella le dice porque No le toca nada En el lucro Ya tiene que gastar Un chorro de diamantes Porque le pueda tocar algo Pues sí, pero Cinco mil diamantes Ya me, ya me imaginé A la Vanessa Ya me, ya me imaginé A la Vanessa Cuando, cuando ya por fin Le toca el skin Al primer giro Es como que un alivio Así como que Ay, me ahorré Demasiados diamantes ¿Quién está atrás? Le dije que iba a llegar Gente atrás Coordenadas Ya lo vi Allá, ja Aquí, en el frente En la casa verde Y uno está abajo Ahí El último lo robó Pero bueno A la vez Que nos traje una mina Enterita ¿Quieres que llegue a gente Arriba De la, de la De la, de la De la cosa, güey? Eh, sepa Pero Dios bendiga Nuestro país Están en la antena roja En 75 En 75 En la plataforma Tercera De abajo Pero hay uno aquí En 75, güey En la antena roja También Pero en la tercera Plataforma De la Cuenten de arriba Para abajo En la tercera plataforma Aquí está abajo, Luis Es un vato De la casa de papel Está corriendo Por la montaña Pegada Váyanse bajando Mientras Ahí están todos Ahí están dos Ahí están dos Me tumbaron Me tumbaron Júnteme Júnteme Ahí vienen para arriba Conmigo Aquí están conmigo Son dos, son dos Me están robando la kill Se están robando la kill Bueno, bueno, bueno Aquí estoy cubierto ¿Quién me puede venir a juntar? Morí yo Yo voy a morir Tumbe a dos Tumbe a dos Tumbe a dos Tumbo a dos El compañero El de la casa de papel El de la casa de papel Dale Luis, con la PMP5 Güey, le pudiste haber disparado Neta, Luis Neta ¿No le vas a dar? No, qué malo Eso, Anker Oye, ¿por qué cambió La MP4? Ya fue No, está bien Otra vez Otra vez Un segundo Barbaro, te puedes ir mucho De aquí a la chile Güey, pues me estaba secando las manos Cuando caí en el techo Dije, voy a caer en el techo Tenemos todo este lugar Güey, no viene nadie Sí, vivo más Ya, ya la mire Uy, cabecero que le di No, güey No te me vayas, güey Vente, vente para acá Ahí están Están en el techo, güey Uno está en el techo En 60 ¿Qué es mejor? ¿Una MP4? Novia, novia 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 Ah, bueno Entonces ahorita le digo a Déjale digo a mi prima Aquí está, aquí está, aquí está Son dos Uy, qué piso Uy, qué piso Ay, se me puso Esto me deja No, güey, mátenlo No, mami Silencio Anterior, avántalo Viene por otro lado Uy, qué piso No, no, mami Tumelo, tumelo Tumelo, tumelo Tumelo, tumelo Tumelo, bromas Aguantalo, remátalo Aguanta, aguanta, aguanta Se tiró, eh Se tiró Está abajo, está abajo Lo va a revivir Vayan por él ¿Está aquí, aquí? Lo va a revivir Sí, está ahí abajo De ti Marba Cuídate, güey, cuídate Otra madre No, no maté a nadie Ya la maté, ya la maté Ríete, ríete, ríete 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 Ahora lo que vamos a hacer, tú, Luis Es irnos de donde Donde no haya gente Mira, me volví a tirar Morro, güey Acaba de ocurrir una desgracia Se acabó en el agua del limón Sí, se acabó en el agua del limón Y yo no quiero servirme simple Pero encontré una lejita de chocolate Es de su prima y se lo va a tomar Está bien frío O sea, güey Es un avión frío, mejor ahorita me la tomo No, pues no te va a pasar nada, güey De hecho, yo también he hecho eso Tomarme Ah, bueno Ya me la debías cuando me dijiste Que no servía para nada Me cortaste la inspiración, güey Aquí hay una colata al tren, güey Uy, hay algún Vente, 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 vente ¿Qué? Dale un francazo, güey ¡Locura! Si se van de ahí Vamos, corriendo, vamos, corriendo ¡Para este lado, güey! ¿Para dónde vas? ¿Para estar de ahí? ¿Te regresas todo, güey? El vato está disparando de la zona ahí De no sé de dónde No, ya me la debes mal Ah, bueno, pues a ver, vente En la torre del medio, güey Se subió arriba, güey En la torre esta, güey Cuando esté volviendo hacia ti Ahí está, mira Ahí lo estás viendo en la vista, ¿viste? Ahí, dale Dale, ahí está parado Vamos, vamos, bajando, güey Vamos, bajando ¿Listo? Me mata, me mata No lo vi, güey Te lo juro, me trabé, güey Pero más que reflejo de gas A la vez, güey Una, dos, y tres Hay gente a la izquierda Ya nos están viendo Si puedes, muévete al árbol Ahí En ese tienes, ahorita Vente con el gancho Al otro árbol Al otro árbol Con el gancho Gancho, gancho Ven, Luis, ve Hay un vato ahí, eh Ahí está en la pared, güey ¿Si le puedes disparar? No, podemos cubrir aquí abajo También de la madera Cuenta, cuenta, cuenta Vente con la pared Me he quedado por el de atrás de ti Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya, ya lo han anotado Hay gente en la casita de ahí, güey Aunque no la ganemos, no hay pedo, güey Aunque la quedemos en el top Bueno, Luis Muerto Aquí, quédate, quédate conmigo La zona va a cerrar donde venimos Podemos ir bajando Vente bajando poquito a poquito No, por el fregazo A mí no me quito vida Ahí está Aguanta, aguanta, aguanta Lo mataron, lo mataron No Güey, qué pedo me le doy Bueno, bueno Quedan tres, quedan tres Quedan un cabecero Subas a la roca Aguanta No tiene la venta No, 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 no Ahí viene Ah, güey, qué mentira, güey Le disparé yo primero Pero tardé un chorro en disparar, güey Vamos a caer aquí Demostremos, plebés Ya que somos heroicos los tres No el alawi Porque el alawi es platino cuatro O platino tres Antidós, acá está la gente conmigo, güey ¿Contigo? Sí, mon En la casita roja se salieron Están en los camiones verdes Cuidado, cuidado ¿Dónde? Ahí en los carritos verdes Están ahí, están ahí Ya lo vi Sí, sí, le quité un chorro de vida a este dato, güey Es que como tengo directamente la MP5 Güey Estoy cubierto con el árbol, güey ¿Qué me puede venir a juntar? Buena, 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 buena Me reventó mi casquito, nivel uno, chiste Que se va todo a frucar, ¿sabes? Se metió, se metió Aprovechá, aprovechá, aprovechá Uy, güey Le di al piso, chiste Ay, no, güey Yo me saqué, ya le di, güey Yo también pensé que le iba a dar, güey Pero le di al piso Mira, aquí cayó un gente, mira Hay una moto, güey Ya me imagino a Luis con más chicas Oye, tienes algo en el labio, mua No, no O decirle Que se ponga incómodo Que se ponga nervioso el Luis Mille Y le pregunta ¿Y te gusta el Free Fire? Yo queriendo grabar Y tiene un gritadero en la casa de Luis Mille Hay que cuidar mucho las garitas, güey Puede que esté aquí entrecambiando ¿Revisamos esta garita, Luis? Sí, no Ah, sí, hay gente Le di un cabecero, güey Le di un cabecero, güey Tiré granada, eh No, tumbe a uno Tumbe a uno, tumbe a uno, tumbe a uno Quítate, Luis Quítate, Luis Hay otro escuadra Hay otro escuadra Ya traemos, vamos, güey Ya lo maté Ya, ya, ya Pero mataron a Luis Pero mataron a Luis Ya lo matamos Por el, por el El que me trabé ahí con el, con el antillós Brincó y se me brincó el mono Y no pude juntar a Luis Agarren esa pistola de hielo, güey No Oh, güey, ¿qué te pregunto a ti, güey? Andas muy agresivo, tú, güey, ya Bájale huevos Pues qué vas a decir Pues nada, güey No sé Ay, me caí Ay, tu morro becerro Mira, el compañero, el compañero, la, güey Me está dando paredes Y tengo ya diez paredes Y de, oh Baboni, bye, bye Y te matan, güey Te van por casa Tranquil, no te recomiendo quedarte ahí, güey Baboni, baboni, bájate de ahí, güey, porfa Están en la garita, gente, güey Ya pasaste por ahí, así, güey No, no hay nadie Pues qué, ¿pistón? ¿Qué pido, güey? Están en la montaña Ahí están, están en la piedra Ahí están, están en la piedra ¡Túmbala, pared! ¡Túmbala, pared! ¡Túmbala, pared! ¡Túmbala, pared! O loco está pegando La cabeza, tío No, piso, mira Solo que un chico arco está a ver Buena, buena Se remato Buena la Wii Estamos all way Pura cabeza de minimidad, tío ¡Qué da! ¡Uno, güey, de la piedra! ¡Túmbala, uso, pero créer ¡Poierno! Ah no, ya la mataron Desapareció Mira, queda A la vera, mi cabeza Aguanta, voy a hacer mi táctica Voy a hacer mi táctica Vayan cruzando por el agua Vayan cruzando el agua Pero ayúdenme a tirar paredes Pues voy a ruchar Por eso te digo que te vengas No te quedes quieto Voy a tirar todas las ocho Voy a tirar todas las ocho paredes que tengo Buena Por fin, wey Ganamos algo, wey Me rompió el chaleco Me rompió el chaleco Viste mi táctica, wey De las paredes que puse, wey A huevo 25 puntos para subir, wey Me rompió el chaleco